Música Bien, muy bonito, son los primeros conciertos del año Nos tocó un gran día también, así que estamos muy felices Este acá en Conce, por la onda Por la onda universitaria, por la onda juvenil Pero los dos anteriores estuvieron muy bonitos también, muy bonitos Y es mejor que llamarnos a la cultura, acercarnos a los niños, a los adultos, a los ancianos Y que este espacio tan lindo además que tenemos aquí en Concepción Pueden aprovecharlo de esta manera, es maravilloso, es verdad Yo me siento privilegiado tener este espacio acá Música Estamos muy contentos con todo lo que significa el Espoile Verano Tuvimos muchos hitos importantes, marcadores e inolvidables Como la visita de los jaizas a los tres campos Y lo que sumó una asistencia total, total de público De más de 100.000 personas En todas las actividades de la Espoile Verano Lo que nos deja muy contentos Y nos pone también el desafío por delante De cumplir, digamos, las expectativas que se generaron Sobre todo en Chillán y en Los Ángeles De seguir adelante con estas actividades Se lee más que nunca Pero al mismo tiempo se lee de otras maneras Y por supuesto la fascinación sobre todo por las historias Sigue estando en los libros Pero también ahora en los medios audiovisuales Y en Internet Estoy gratamente sorprendida de lo diversa que es la feria El nivel de los stands, de las publicaciones Para todo público, infantil, historias, ciencias sociales Así que está muy bonita la feria Nosotros queremos agradecer a la comunidad Por responder al llamado O a la invitación de la Universidad de Concepción A hacer este verano Un ciclo de aprendizaje, de cultura De arte, de conocimiento, de ciencia Y agradecer también a los equipos Lo agradecemos porque siempre Estas actividades incluyen esfuerzos Que van más allá muchas veces De lo estrictamente laboral Así que estamos muy contentos Y esperamos que el año 2024 Volvamos a tener una escuela De verano tan exitosa como esta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!